Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy. ¡Ay, ay! Mis chulas, me da muchísimo gusto que estemos juntas una vez más aquí ahora en nuestro canal. Me siento muy contenta y muy agradecida porque hoy por hoy somos más de 18 mil en la comunidad. Pero todo esto se logra gracias a ustedes, a su apoyo en tiempo, en vistas, en comentarios, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias desde mi corazón. Y pues bueno, para que este video empiece, es necesario que ustedes me acompañen a decir que empiece la fiesta. ¡Sí que sí! ¡Tarán! Con ustedes, Catalina, aquí mostrándonos este vestido hermoso. Es mi vestido que en algún momento de la vida fue de fiesta. Déjenme se los muestro. Me queda, me queda padrísimo. Díganme si después me lo quieren ver aquí en un video. Después de que Catalina lo tenga algunos días. Vean qué bonito está. ¿Y qué les digo? ¿Qué les digo de este collar? Está súper, súper padre. Bueno, y aquí también nuestro racket. Señal de que, pues sí, vamos a hacer un videíto de compras de ropa. Otra cosa que quiero decirles es que este va a ser un video un poco largo en información. Así es que tú, mi chula, si no te gusta como habla esta cotorra, le puedes adelantar y ver lo que sea de tu interés. Así es que, pues, bueno, vamos a entrar en materia que pinta a ser un buen cotorreo estas compritas. Ustedes ya leyeron en el título que estas compras son cinco vestidos solamente que les voy a mostrar. Fueron hechas en SHEIN. Como es la primera vez que yo les comparto este contenido, para mí es importante darles la información, poca o mucha, que yo tengo. Y sobre todo, cómo es que a mí me ha funcionado. Cabe aclarar que no es la primera vez que yo compro en SHEIN. Mi hija y yo hacemos compras en líneas, no tan solo de SHEIN, de varias tiendas. Sin embargo, hoy por hoy, pues, les voy a estar compartiendo. Y si ustedes quieren que yo les comparta siempre que yo compre en alguna tienda, háganmelo saber y, ¿por qué no? Con mucho gusto. Bueno, vamos por las cosas bonitas de SHEIN. Y vamos desde el principio. Una de las cosas que a mí me gusta de SHEIN es cómo empacan su ropa. Ahora, estas son las bolsitas, miren, tengo cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco bolsitas que, dentro de esta, justamente dentro de esta bolsa que trae este segurito aquí, para que tú abras, es como un tipo Ziploc, ¿ok? Es de buen plástico sin ser el mejor del mundo. Sin embargo, dentro de estas bolsas, donde trae el nombre de la tienda SHEIN, es donde viene tu prenda, tu mercancía, vaya tus compras. Esta sería la primer envoltura o el primer employer que trae tu prenda, ¿ok? Encima de esta bolsa viene otro plástico un tanto más grueso y todavía encima de ese viene el papel, en el cual trae tus datos, tu teléfono, todo lo que tú proporcionaste cuando abriste tu cuenta. Entonces, estas son las cosas que a mí me llama la atención en SHEIN. No me llama la atención, que me gusta, ¿ok? Otra de las cosas que me gusta es que tienes la oportunidad también de rastrear tus compras. Ellos te van informando a través, pues, de un programa que tienen desde que sale de su país, cuando entra a tu país, cuando, por ejemplo, de la Ciudad de México va a tu estado y luego a tu ciudad, hasta que llega a tu domicilio, tú lo puedes estar rastreando. Una de mis experiencias es que ellos te ponen también un tiempo en la llegada de tu, de la entrega de tu compra, que anda entre 15 y 20 días hábiles. Quiero decirles que a mí nunca he llegado al último día de la fecha, siempre me llega antes. ¿Qué quiere decir? En tiempo y forma. Solamente creo uno o dos pedidos me han llegado mucho más antes de lo que ahí decía. Sin embargo, pues, regularmente han sido buenas mis experiencias en cuanto a la fecha de entrega, ¿ok? Eso me gusta mucho. Otra de las cosas que me gusta de SHEIN es que vas a encontrar, de verdad, ahí sí, mis chulas, ahí sí, para todos los gustos, para todo presupuesto, para gordas, placas, chaparras, altas, morenas, chinas, lacias, rubias, adulto, adulto mayor, adolescente, pubertas, niñas, bebés, embarazadas, varones, o se encuentras de todo. La verdad es que sí. Entonces, eso también es bueno. Que si la bolsita de mano, que si el zapato, que si el arete, ahí lo vas a encontrar, ¿ok? Eso es bueno. También y del mismo modo, algo que a mí me gusta es que puedes encontrar ofertas. Por ejemplo, no sé si sea una vez al mes, eso sí, nunca lo he averiguado, pero me ha tocado, que lanzan la promoción de que tú puedes comprar hasta $399 pesos y ellos te envían gratuitamente tu compra. Entonces, eso me parece muy bueno. No te ves obligado a cumplir el monto de más de $1,000 pesos para que te ahorres el envío, que eso es lo que regularmente hacemos mi hija y yo. Una vez que tú juntas, creo que en estos momentos son $1,900 o $1,199, no recuerdo exactamente hoy por hoy, que tú llegas a ese límite de compra es cómo te llega gratis el envío. Si tú compras menos, obviamente que tú lo tienes que pagar. Ok, bueno. Ese envío que es gratuito no es un envío express, mi chula. Ni creas que te va a llegar en 72 horas. Eso tiene un costo adicional. Sin embargo, y como te decía, regularmente tardan entre 15 y 20 días, a veces un poquito antes de los 20, entonces está bien. Te recomiendo que si a ti te interesa una prenda, algún familiar, alguna vecina, etc., etc., y acumulan $1,000 pesos o un poquito más de $1,000, el envío llega gratuito. Además de que puedes estar muy al pendiente de esa promoción de $399 pesos envío gratuito. Eso es muy de vez en cuando. Otra de las cosas que tiene es que de repente mete promociones por 24 horas, por 48 horas, de que compras dos y te llegan tres prendas, pero es mercancía seleccionada, así que sin mis chulas. O sea, que si a mí me gusta una blusa, pero a lo mejor no hay de mi talla. O a lo mejor está mi talla y me gusta y no hay el color. Es a lo que uno se arriesga en esas promociones. Bueno, ahora vamos a lo que sigue. En su mayoría, yo no entiendo mucho de Shein qué onda con sus hechuras. Porque sus clientas o clientes, pues es a nivel mundial, ¿cierto? Entonces sus prendas, no entiendo por qué vienen demasiado largas, pero demasiado, de verdad. Unas vienen exageradamente largas. Si en su país son, pues de estatura promedio, ¿no? Bueno, pero en Latinoamérica somos en su mayoría más bajitas. Sin embargo, creo que exageran mucho. Otra de las cosas que no me gusta. No tienen exactamente un chico mediano y grande. Varía mucho en el modelo, en la textura de la tela, pero no porque hoy te quedó una talla pequeña. Quiere decir que en la siguiente prenda vas a ser pequeña. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo mucho que te vayas al tabulador de tallas que ellos mismos te ofrecen. Que leas toda la información con respecto a de qué tela está hecha tu prenda, cómo es el cuello, cómo es el corte, cuál es la talla, cuánto mide de busto, cintura, cadera, brazo, hombro, y te fijes. Pero todavía más, el tip que yo te voy a dar es que te cerciores en los comentarios. En los comentarios, regularmente cuando alguien compra una prenda, cuenta su experiencia. Que si la talla fue buena, que si la tela es transparente, que si el color no es tal cual la imagen. Entonces, siempre que compres algo, vete a los comentarios, pero de la prenda o el artículo que tú vas a comprar. Te vas a exponer menos a que tengas que pasar coraje. ¿Ok? Y lo más importante, si una prenda te queda grande, es mucho mejor a que te quede chica. Porque puedes ajustar la talla grande, que es lo que a mí regularmente me pasa. Pero no tan solo en SHEIN, me pasa en varias tiendas. Bueno, esa es de las cosas que hay más o menos, no me agrada porque no mantienen un estándar en chica, mediana, grande, 30, 32, 40. Y que tú sabes que eres mediana en SHEIN. En tal marca eres esa talla. Pero bueno, no sé a qué se debe. Otra de las cosas es que, en su mayoría, sus productos sí se me hacen de repente un tanto caros del material que están hechos. Incluyendo bisutería, ropa, zapatos, seamos honestos. De repente tú una blusa que ves en SHEIN, la puedes ver en otro almacén porque sucede. Y pues sí, el precio luego está muy elevado para la calidad del producto. Sí venden prendas y artículos de muy buena calidad. Cuando dice algodón puro, te va a costar carísimo. Un vestido te puede costar hasta 700 pesos de muy buena calidad. Por lo tanto, me parece que lo que es de muy buena calidad sí tiende a ser un poquito más caro. Porque todo lo demás es muy sintético. La mayoría de sus prendas son sintéticas. Lo cual no quiere decir que no hagan de algodón. Eso que quede bien claro. Pero como les vuelvo a repetir, en su mayoría, pues sí, son como de materiales más económicos y un precio en estándar, pues no el mejor. Pero también entiendo, ¿no? Todo lo que incluye tener esto en línea. En fin, entonces esa es de las cosas que no me agradan tanto. Tache, pero así, horror, o sea, algo horroroso es lo siguiente. Si tú vas a una tienda o a una marca y tú compras una prenda y trae un defecto de fábrica, ¿quién es la responsable? Directamente a la tienda quien te lo vende, ¿ok? Es una garantía que te debe de dar cualquier tienda, cualquiera. O sea, entonces, si yo compro un vestido, una blusa y trae un defecto de fábrica, decolorado, rota, la tela picada, este, no sé, lo que incluye defecto de fábrica. Pues, ¿qué creen? Que no, Shein no se hace responsable del gasto que te puede crear regresar la prenda, el artículo, lo que hayas comprado. Hoy por hoy, el enviar una prenda te cuesta 499 pesos. O sea, sea porque te gustó, porque no te gustó, porque la talla es chica, que porque sí es grande, que porque sí tienes defecto de fábrica, tú pagas por devolver esa prenda. O sea, si a mí un vestido me costó 500, tengo que pagar casi, casi otros 500 y me viene saliendo en mil. O sea, eso no me parece justo. Me parece que deberían de responsabilizarse con respecto a sus defectos de fábrica. O sea, yo soy responsable de decir, ok, esa talla no me gusta, cámbiamela. Yo lo pago, pero los defectos de fábrica, tache, así, pero gigantesco. Eso no me gusta de Shein. Bueno, ya se hizo bastante largo, como les decía. Entonces, bueno, con respecto a su bisutería, miren, aquí tengo un pedido todavía de bisutería. Este no se los voy a mostrar en este video porque ya va a ser mucho más largo. Igual, si te llega el aro quebrado, si te llega desprendido, ellos no se responsabilizan. O sea, yo no sé, más bien, yo estoy segura que su intención no es mandarte cosas, pues, malas, ¿no? Pero como donde quiera, nadie es perfecto y sí puede ser que no pasaron bien el control de calidad, no revisaron bien, no lo sé y llega en tu paquete. Pero bueno, vamos a empezar, ¿les parece bien? Vamos a empezar con este, me ando sintiendo mal de la garganta, mis chulas. Vamos a empezar con esto, son cinco vestidos que les voy a mostrar. Aquí, aquí, aquí les voy a estar mostrando la expectativa de la foto cuando yo compré este vestido, ¿ok? Creo que todavía lo pueden encontrar, aquí está, vean. Este vestido me encantó su tonalidad, creo que ando mucho en estos tonos lilas, violetas, morados, no sé. Vean qué bonito es, está muy bonito, es de manga larga totalmente, vean esto. Esta es su manguita de puño, cuenta con estos botones, vean qué precioso, ay, qué precioso se ve. Y digo que es violeta bajito porque yo traigo ahora mis uñas en lila y este que es morado, este es morado, y nada que ver, vean. Entonces este es un violeta pastel, esta es un lazo color vino, que sí es necesario para el cuello, claro que sí, es bastante largo, vean. Yo allá ajusté las prendas que les voy a mostrar, claro que todas tienen, casi todas tienen ajuste. Aquí lo único que hice fue recorrer botones pues para que el puño me quede súper padre. Sí es un vestido que venía muy, muy largo, vean. Aquí ya está también ajustado. Y bueno, me gusta, no me encanta que traiga el cierre a un costado, yo los prefiero atrás, de verdad, para mí es mucho más cómodo que los traigan a un costado, pero este lo trae ahí al ladito. Y bueno, de aquí, de la cintura, a mí me quedaba muy grande el vestido. De aquí me queda bien, ahorita van a ver cómo es que se me ve. Vean, y le tuve que ajustar cómo pues le puse un elástico bastante anchito, que diera el ancho casi de la costura. Yo no hice esa costura, lo único que le ajusté fue el elástico, luce así. Y bueno, me gusta cómo me luce, claro que sí, el largo y todo. Así es que este es uno de los cinco vestidos que compré, ustedes lo van a ver al final, ahorita les explico, y aquí la expectativa. Aquí está. Ok. Les quiero explicar que al final van a ver cómo es que me quedan los vestidos, eso no se los dije, pero al final de todo, donde yo terminé de mostrar, ya les voy a enseñar cómo es que me luce. Bueno, vamos con el que sigue. Y voy a poner este aquí al frente. Todos los vestidos me gustaron, la verdad es que si los elegí, de repente uno ve y ¿qué pasa? Pues cuando ya llegan en físico ya no te gustan. La verdad es que todos me gustaron, todos, todos me gustaron, este me encantó. ¿Qué les puedo decir? Vean, un color muy alegre. En su mayoría son, bueno, no son dos de manga larga, también este es de manga larga, este no trae puño, este trae un elástico aquí. Y este sí me queda un poquito grande, ligeramente, pero bueno, no le veo mucho problema, vean. Es así, es de manga larga. Me encanta, me encanta cómo me queda este vestido, vean. Está bien, bien bonito. Ustedes van a estar viendo de este lado la expectativa de la compra. Vean, este moño me gusta muchísimo. El holand, también es un vestido largo. Aquí está. Es un vestido largo, claro que sí. Tiene más o menos el modelo de la anterior, porque tiene esta como tipo fajilla aquí. A diferencia de la anterior, vean, este tiene su cierre aquí. Tiene su cierre alto, bueno, todos, no todos, traen su etiqueta de Shein. Es una tela más sintética que la anterior, es cierto. Pero fíjense que el tipo de tela le va muy bien al modelo. Sí le va muy bien al modelo, tiene un cuellito mao, que al frente, pues se hace este moño. Vean, está así. Me encanta. En la foto también van a estar viendo el precio, ¿ok? Vean qué bonito se ve. Este me encanta. Está bien bonito. Bien, bien bonito. Es, como les repito, más sintético. Sí es bastante largo, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ok, vamos con el que sigue. Y vamos a poner este otro aquí. Este, cuando lo vi, me encantó. Y ustedes lo van a estar viendo ahí en la foto también. Vean qué bonito vestido. Igual, este sí es un lila. Vean, se asemeja más el tono de mis uñas. Este es un lila pastel, efectivamente. Esta no. Ahí está. Es un lila muy, muy pastel, muy tenue, que tiene una manga de farol. Esta manguita no tiene que quedar aquí, en el hombro. Queda más abajo. Y me encanta porque trae este bordado de máquina. Esto nada es a mano, obviamente, ¿verdad? Le resalta súper padre la tonalidad. Lo había también como en verde pistache, pero a mí me encantó este color. Su manga de farol es muy bonita. Esta es con masa algodón. Por lo mismo, ahí van a estar viendo el costo. Y bueno, igual que el anterior, miren, tiene su cierre atrás. Y también tiene un cuellito mao que me lo... Este lo siento un poquito incómodo del cuello, pero no importa. Para todo hay un momento y para todo hay una fecha. Le vamos a encontrar la fecha y le vamos a encontrar su momento. Claro que sí. Vean. Estos botones para nada son de madera. No, no son nada que ver de madera. Igual tiene este corte aquí. Miren, este vestido es igualito. Así era este. Así era este. Este ya, como les decía, le metí el elástico. Pero este no necesito porque me ajusta bien. Claro que este ya es talla mediana. Los dos anteriores son talla grande. Aquí no. Este como ya fue otro pedido y ya me puse más. Nunca había pedido vestido en Shein. Nunca, nunca, nunca había pedido. Este ya es en talla mediana. Me quedó bien de busto. Considero que también de cintura. De largo. Este no está ajustado. Este vestido no tiene ningún ajuste. Viene la costura que ellos traen. Entonces este no está absolutamente nada ajustado. ¿Ok? Entonces vamos con el cuarto. Y vamos a poner este aquí. Ok. Ahí este. La verdad me enamoré de él por el color. Es un color. Ustedes me conocen. Saben que mi color favorito es el azul. En toda la gama que pueda ofrecer el azul. Vean. Es una manga tres cuartos. También este es talla grande. Lo compré en talla grande. Trae esto aquí. Trae su cinta. Esta me parece bien coqueta para el pelo. Y este lo único que tiene es que lo corté de largo. Lo corté de largo. Aquí está. Entonces con lo que yo le corté aquí pretendo hacerme una cinta para el pelo. Un lazo para pelo. Es sintético. Este y este son la misma tela. Este y esta es la mismita tela. Y bueno. Me encanta como se me ve tan bien. Ustedes ahorita lo van a ver. Pero el vestido me gusta muchísimo. Igual. Igual que los anteriores. Tiene el cierre aquí. Y bueno. Está súper lindo. Vean qué bonito se ve. Me gusta mucho. Mucho, mucho. Ok. Vamos con este. Este en cuanto ustedes vean aquí la foto. Se van a dar cuenta que fue el vestido más caro. Este tuvo un costo más elevado. Me encanta este 100% algodón. En su totalidad es manta. Es una manta muy bien trabajada. Porque es bastante gruesa. Y vean. También tiene su puño. Este no está ajustado de la manga. Trae unos botoncitos así como de huevito. De la misma tonalidad. Ahí tiene a verse un poco blanco. Pero la verdad es que son del mismísimo color. Y me encanta también el corte que tiene. Es así. Su manga totalmente de farol. Vean. Es de farol. El largo no le he cortado. Estoy en eso. No sé si lo vaya a cortar. Ustedes me lo van a ver. No sé si se ve hasta abajo. Pero bueno. Por lo de la camarita esta. Es así. También tiene aquí esta fajilla. Del mismo modo tiene cierre atrás. Vean. Y bueno. Esto pareciera algo bordado. Me hubiera encantado. Que fuera. Aunque hubiera sido bordado de máquina. Pero son de esas impresiones. Que se pegan a alta temperatura. Y bueno. Se ve bien. El amarillo le da un toque bonito. Porque lo que ese es. La verdad es que sí. Y bueno. Me encantó. Ese también no. Como les vuelvo a repetir. No le he cortado nada. Pero déjenme les digo. Este vestido. Trae. Trae defecto de fábrica. Y si estoy así como. Ah. Media molesta. Porque saben que fue el vestido más caro de los cinco. Y vean. Viene decolorado de aquí del frente. Ahí se ve. Viene decolorado. Pero eso no es todo. Viene decolorado también de una parte de la falda. Aquí está. Vean. Aquí se ve. Viene decolorado de aquí. De por aquí. Y debería traer. Bueno. Creo que eso es todo. Por aquí va a aparecer otra manchita. Vean. Viene decolorado. Entonces fue. Cuando yo me metí a ver. Qué podíamos hacer. Yo quería que me lo cambiaran. Pero cuando vi el costo. Dije. No. Pues tengo que buscar otra alternativa. Tristemente. No se va a responsabilizar. O sea. Sí. Me lo cambia. Pero tú paga. Lo que te. Lo que. Lo que vaya a costar. Considero que lo mejor también. Porque hay que dar el beneficio de la duda. Es que no sea un error de la fábrica. Como tal. Quizá. Ahorita. Como están sanitizando los paquetes. Puede ser que en algún punto de nuestro país. Donde pasó la aduana. O no sé dónde. Pudieron haberle hecho una higiene. Bastante fuerte. Y pues haberle caído el cloro. Aunque no le veo la lógica mucho. Por cómo están ubicadas. ¿Saben? Ahora. Si esto de aquí. Vean. Está justamente al frente del pastelón. Aquí. Ahí está. Si esto hubiera venido en lo interno. Pues ni siquiera habría problema. Pero bueno. Ahí. Imagínense. Oye. No. 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 Que lata. La verdad es que que lata. Es el vestido al cual yo le tenía. Pues mucha expectativa. Pero pues. No hay mucho por hacer. Luce así. Ustedes ahorita van a ver. Y así las cosas con Shein. Oigan. Así es que yo les quiero pedir de favor. Que si ustedes tienen alguna idea. Que pudieran compartir conmigo. Cómo puedo solucionar. Estas zonas. No le quiero cambiar el color al vestido. La verdad no. Me encanta ese color. Pero ustedes me pueden ayudar. Dándome ideas. Cómo es que pudiera quedar. Así es que pues. Ahora sí. ¿Qué les parece si vamos? Y les muestro. Cómo es que me quedan estos vestidos. Vamos. Pues bueno. Con ustedes. Este es nuestro primer vestido. Me encanta la combinación de tonos. Vean este cuello. Se ve súper padre. El contraste de colores. Los puños. Me gusta muchísimo. A la manga ya saben ustedes. Solamente tuve que recorrer botón. Aquí está. De largo no me causó ningún problema. No importa que el hombre. Que el hombro queda un poquito más abajo. Pero creo que esto de los solanes. El cuello distrae bastante. Vean cómo me queda la botonadura en busto. Pues considero que me horma bien. Vean. Nada ancho. Me queda muy a la medida de mi cuerpo. Me encanta cómo es que se ve. Vean esto. Esto es la parte de la espalda. Donde les decía yo que lo ajusté. Con este elástico. Que la verdad no alteró para nada. Para nada el modelo. Vean qué bonito. Me horma. Tiene bastante tela. Sin que se vea pues brumoso. El cierre. Ustedes saben que está a un costado. Pero vean. El largo considero que es el perfecto. Ahí está. No se enamoren de estas chanclas. Porque son las que van a estar viendo en todos los modelos de vestido. Así es como me queda también el chongazo ya medio chueco. Pero no importa. Vean qué lindo está este vestido. Los tonos. No bueno. ¿Qué les puedo decir? Me siento muy contenta. Porque son mis primeros vestidos que yo compro en la tienda Shein. Y bueno. Quedé satisfecha. La verdad es que sí. Vean. Uy. Súper lindo. ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan? Bien bonito ¿verdad? Me encanta. Me encanta. La tela es de buena calidad. No se transluce absolutamente nada. Yo no traigo fondo. Mi ropa interior como muy normalita. Vean. Para nada. Para nada. Así es que. ¿Cómo ven? Pues que pasa el amarillo. Tarán. Vean este moño. Vean esta combinación tan más bonita. Los solanes. Bueno. ¿Qué les digo? La verdad es que me encanta. Vean. Está igual que la anterior. Nada pegado. La manga no es ningún problema. Porque pretendo ajustarle el elástico. Y solucionado. Vean. La tela nada. Transparente. El largo. Excelente. Para guarache o tacón. Y bueno. De lado luce así. Vean. Qué bonito es que se ve. Atrás es donde tiene el cierre. Justamente. Vean. Aquí está el cierre. Me encanta cómo me luce por la espalda. Del mismo modo. Cómo me luce de frente. Vean esto. Está súper lindo. Esto es lo que más me gusta. Este toque así. Y no sé bien coquetón. Me gusta muchísimo. Vean. Estos solanes. De la cintura no está nada justo. Todavía. Vean. Está así flojito. No me queda embarrado. Y bueno. El que de amarillo se viste. Uno de mis favoritos. Vean esto. Por favor. El color. El modelo. Me encanta. Simplemente. Él tiene su largo que trae en la talla. No lo modifique. Me encanta. Este detalle de las mangas. Vean ustedes el contraste del bordado que trae. Es hermoso. Me encanta cómo me luce mi cintura. Hoy por hoy mido 71 centímetros. Y se nota. Me siento muy a gusto. Con mi talla. Con mi peso. Vean qué bonito luce. Desde el color. Un poquito extraño el cuello. No estoy acostumbrada a este tipo. Pero me voy a acostumbrar. Vean. Esta tela contiene algodón. No es sintética pura. Por lo mismo me gusta muchísimo la caída de la tela. El modelo. Bueno. ¿Qué les digo? Me encanta. Simplemente. Vean las mangas. Está tan bonito. No tiene absolutamente ningún ajuste. Súper cómodo. Considero que me queda bien. Sin quedarme incómodo. Así. Vean esto. Ay. No sé. Ustedes díganme. Bastante amplio. Bastante fresco. Conserva cada uno de los detalles que trajo el día que lo compré. Así es que. Vean lo que ve yo. Ok. Pues bueno. Aquí tenemos este. De mis tonos favoritos. Vean qué bonito luce. Por la espalda está así. Este lazo lo hace mal. Pero no importa. Eso no es lo importante. Les quiero mostrar cómo es que se me ve la espalda. Cómo luce. ¿Saben qué? Esta es una tela parecida a la seda. Por eso tiene esta caída. Me encanta. La manga es tres cuartos. A mí me queda algo así como larga. Casi normalita. Me gusta mucho. El cuello es muy cómodo. A este vestido lo que le hice fue cortarle de lo largo. Y con lo que le corté. Vean. Me voy a estar haciendo un lazo para mi pelo bastante grueso. Vean qué bonito. A pesar de que es una tela muy delgada. No transparenta absolutamente nada. Es el vestido de tela más delgada. Y vean. No se ve nada. Tengo muy buena iluminación. El cuello, como les digo, es muy cómodo. Esta cinta se ve. Es un poquito más ancha. Pero bueno. No sé. No me la puedo acomodar en estos momentos. Pero vean qué bonito se ve para la costura que se ve aquí. No se nota que me quede grande. Se pierde con el diseño de la tela. Eso me encanta también. Considero que este es un vestido que lo puedes utilizar muy formal con un buen tacón. Con huerachitos también luciría espectacular. Vean esto. Me gusta mucho, mucho así o más lindo. ¡Yujú! Bueno, aquí está este otro. Ustedes ya saben cuál es. Este 100% algodón. Realmente es manta. Me encanta cómo le luce la manga en forma farol, los puños. La verdad es que se ve muy bonito el color, la combinación. ¿Qué les digo? Vean esta parte. Los pastelones lucen muy bonitos. Y los anteriores no se traslucían. Bueno, este mucho menos. Vean, así luce. Me queda un poquito grande, un poquito grande de la cintura. Este vestido tampoco tiene ningún ajuste. Absolutamente de nada, ni de largo, ni de nada. Vean cómo orman por la espalda estos pastelones. Están súper lindos. Está bien. El vestido, la verdad, es que está chulo de bonito. Pero esto, ¡ay! Sí me puede, me puede. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Sé que va a haber una solución. Ya que vean, queda justamente al frente, lo que yo les comentaba. Bien, bien al frente, en el pastelón, justamente el principal. Pero bueno, siempre se puede solucionar el chongo. Yo mido 1.50, pero bueno, 20 centímetros de chongo ya me siento de 1.70. Así que sí, ustedes ya saben. Así se ve, así se mira. Está muy bonito. Además, ¿saben qué? Es una tela gruesa, pero muy fresca. Vean esto. Ay, Catalina, disculpe usted. Espérenme. A ver, Katy, dame chance. Ah, perdón. También ella tiene que lucir. Pues bueno, así está este vestido con estos guarachitos. Y sí me gusta. Lo siento un poquito grande. Pero bueno, todo tiene solución. Sí o sí. Pues bueno, mis chulas, hemos terminado por fin este video que quedó bastante largo. Pero una de mis intenciones justamente era informarles lo poco o mucho que sé con respecto a esta tienda llamada Shein. Si tienen algunas dudas, pueden hacérmelo saber a través de los comentarios. Ustedes saben que tardo de repente un poquito en responder, pero les voy a estar respondiendo. ¿Ok? Ya preparando el siguiente video con respecto a esa tienda. Ya lo estaremos viendo quizá la próxima semana. Les mando millones de besos, millones de bendiciones. Y recuerden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Besitos. Bye, bye.